Omar, estamos seguros que Mantilla asesinó al enano. Octavio, pensé igual. Mantilla no lo ha dicho por lo claro, pero algo se le ha ido. Entonces. Tú no estarás pensando en detener a Mantilla, ¿no? Oye, asesinó a un hombre. Casi tengo el caso de olor en mis manos, ¿tú lo sabes? Ese tipo es peligroso. Está bien controlado, Pablo. Un control relativo. Todavía Octavio no está preparado. Llegó en maceta. ¿Me estás compartimentando? No, que vamos millón. Oye, te digo que no hay ningún tipo de escache. Mantilla está bien amarrado. Está bien. Entonces apúrate. Pero fíjate, no quiero decirte con esto que arriesgues a Octavio. Ya. Me apuro, pero no corro. ¿Y la mujer? ¿Qué mujer? La mujer de Octavio, ¿no? Figuras. Él se mandó a correr y ahora hay que ver cómo arreglamos un poco lo que hizo. Sí, sí, eso ya lo sé. Pero tú, ¿qué has hecho? El milto, el jefe sector, está ayudando un poco sin saberlo. Por ahora no puedo volver a la casa. Hay que hacer algo, ¿eh? Ese hombre tiene una niña, ¿eh? A mí no me gusta que los hombres me caigan atrás. Y mucho menos que me dejen recadito. ¿Está claro eso? A mí no me gusta caerle atrás a los hombres. Pero es que necesitaba hablar contigo. ¿Y para qué? Porque aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Era, brother. Necesito cuatro ventiladores. Un televisor a color y una olla de esas de hacer arrobo. Nada. Lo que pasa es que tú cogiste oro y no entregaste la mercancía. Eso es lo que pasó. Yo no cogí nada. Fue el difunto enano de mierda ese. Y ya tuve lo que pasó. Oye, esta gente no denuncia. No, y si denuncian te la carga tú solito. Solito, solito. Porque yo no me quiero meter en esa candanga. Eso tú lo tienes claro, ¿eh? Ven acá, ¿me vas a resolver sí o no? Oye, me vas a la mano y la vos. ¿Dónde están las prendas? Las tienen mantillas. Él las cambia mañana. Pero tú tienes... Déjame ver lo que puedo hacer. Mañana. Mañana nos vemos en casa de la jevita tuya. Ahí. Yo te llamo. ¿Está bien? Sí. 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 ¿Qué? ¿A ti también te citó? Sí. Y parece que hay algo gordo. Porque me han mandado a preparar el carro con toda la técnica. Venga. Isabel, me hace falta que vayas a esta dirección. Ahí viven dos viejitas que hicieron una denuncia por estafa. San Francisco de Paula. Espero que esta vez se me dejes terminar, ¿no? Bueno, depende de cómo te portes. Tú irás en el carro patrullero y Juan José en el de la técnica. ¿Y robaron un lingote de oro? Porque estamos tirando la casa por la ventana. A otra cosa, no tienen que ir tan rápido. Eso puede ser después de las 13. Así que pueden almorzar tranquilo, con calma. Con calma. Dale eso, rápido. Dale. Llega ahí a la esquina. Y dubla aquí a la derecha. ¡Echamos! ¡Echamos! ¡Oye, chicas! ¡Coño, suéltame! ¡Suéltame, coño! ¡Esto es un abuso! ¡Un chujado, neto! ¡Yo soy un tipo de trabajador! ¡Coño, esto es un... ¡Esto es un abuso, coño! ¡Esto es un atroperio! Coño, ahora Tito no aparece. Dice la mujer que salió por la mañana temprano a llevar una cosa ahí y no. Lo que estás comiendo, mierda. Capaz que lo hayan echado para adelante y lo tengan embarcado con un carrito al lado. Esta noche tenía que recoger cuatro mil dólares. ¡Mato mil dólares! ¡Venga acá, paparón! ¿Cuándo se va esa gente? No, se van mañana. Tú piérdete. Tú piérdete porque tú estás embarrado. Tú tienes un muerto atrás. Oye, pero son cuatro mil dólares. Los últimos cuatro mil dólares que a lo mejor vas a ver en tu vida. Están bobeando, chicos. Están entretenidos. Esto no es un nuevo, muchacho. Mira, a muerte. Que yo cualquier cosa voy a un maceta y le digo lo que hay. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué tú dijiste? Maceta. 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 ¿Tú no conoces a Maceta? Pero y tú lo conoces. Coño, mamantilla. Parece mentira. ¿Tú te piensas que hoy voy a estar metido en tu tableta y no voy a saber con quién ando? Dale, piérdete. Piérdete que yo voy echando. Dale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, güey! ¿Te recor而且? ¿Nos vayan a ver? ¿Te lo están diciendo qué? ¿Están viendo? Están viendo todo esto. Ponedas... Gracias.